Para mí fue súper importante el día que yo me corté el pelo, yo lo tenía hasta aquí, cuando me corté el pelo, súper cortico, yo lloré, me emocioné, o sea, me tomé fotos y para mí fue como que me liberé. ¡Qué fuerte! Bueno, Miguel Peña, bienvenido otra vez. Gracias. Vienes también a través de tu historia a educarnos un poquito de este tema que es tan complejo. Primero, ¿qué edad tienes ahora? 22. Tienes 22 años. 22 años. ¿A qué edad fue que tú ya dijiste, no estoy en el cuerpo donde me siento bien, estoy en el cuerpo equivocado? Como tal, mi transición social comenzó cuando cumplí los 19 años. Empecé a tomar testosterona y a hacer planes de operarme ya cuando cumplí los 20, pero ahora que lo pienso, empecé a sentir señales de que algo como que estaba un poco distinto ya como a los 11, 12, 13. Bien chiquito. Sí, bien chiquito cuando comenzó la pubertad. ¿Cuál fue ese pensamiento que, o eso que te hizo pensar, no me siento cómodo? ¿Te gustaba jugar más cosas de hombre? ¿Te sentías en un cuerpo diferente? ¿Te sentabas distinto? ¿Qué hacías? Sí, pero no, o sea, yo siempre tuve actitudes muy masculinas desde chiquito, me gustaba juntarme con los varones, yo, o sea, yo siento que cuando empecé a agarrar conciencia de mi identidad, yo veía que mis amiguitas, ellas querían plancharse el pelo, maquillarse, querían tener novios, y a mí eso no me causaba ningún interés. Es más, me gustaba más ellas de lo que me gustaba todo eso, ¿me entiendes? Sí, pero no tenía ese vocabulario como para poder describir. Yo creo que soy un varón, yo siento que soy esto. Para mí era como que... Estabas confundido. Sí, no confundido, no, simplemente no le echaba mente a mi identidad como hombre o a mi. Y entonces, iba a preguntar si compartías esos pensamientos a lo mejor con tu mamá, con un psicólogo, con alguien. No, 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 eso me lo quedé bien reservado. Pero en tu casa, en tu casa tu mamá, tu hermana, nunca se dieron cuenta como que, espérame, segunda vez, nunca te cuestionaron. Bueno, ahora que lo hablamos de grande, sí me han dicho como que había momentos que, bueno, sí, te distanciaste un poco de lo que usualmente le gustaban a las niñas. Mi hermana, sí, desde chiquitica, ella era como que mi... La mía, mi cómplice, y ella era quien sabía como que, eh, mi hermanito un poquito diferente, pero... Miguel, y cuéntame algo, ¿cómo es ese momento en el que dices, necesito apoyo y necesito platicar esto con mi familia? Eh, costó bastante, me costó, bueno, desde los 12, 13 hasta los 19, que ya salí del clóset, por decirlo así, y era cuando ya me había ido a la universidad y cogí un poco de distancia. Porque no son temas que usualmente se expresan cómodamente en la casa, o sea, yo me llegué a enterar que las personas transgénero existían a través de YouTube, a través de Tumblr, a través de las redes sociales, desde chiquitico. Que fue que yo empecé, por lo menos yo me tomaba fotos y me ponía las gorras y me ponía el pelo así como Justin Bieber, me lo ponía así, y me tomaba una foto, pero esa foto no la veía nadie. O sea, fueron cosas muy personales, yo podía como que hablarlo con un amigo y ya. Porque hay conceptos que a lo mejor hay muchos que somos ignorantes en este tema también, pero hay conceptos que son muy diferentes, que es orientación sexual e identidad sexual. En todo este tiempo de tu adolescencia, tú estabas lidiando, era con la identidad sexual. ¿Cómo tú lucías? Sí, se podría decirlo, sí. O sea, más que todo, es que ya la adolescencia es algo tan incómodo, uno no acostumbra a todos los cambios que te están sucediendo en el cuerpo y compararse con otra persona. Lo que pasa es que yo no me comparaba tanto con las niñas por, bueno, es que yo no estoy como ellas, sino que era como que, bueno, la verdad no me interesa mucho estar ni como ellas ni como ellas. O sea, si por mí fuera, que no me va a hacer nada. ¿Cómo ya le dijiste eso? ¿Qué te estaba pasando a tu mamá? Ya había cumplido los 19 años, ya... Y ya había, dices que empezaste a tomar hormonas, ¿lo hiciste hablándolo con tu familia o fue una decisión que tú tomaste solo y fuiste un doctor? Yo tomé la decisión solo y después se la conté a mi familia. Pero ella era mayor de edad. Sí, yo era mayor de edad. Es que era lo que estábamos platicando de si apoyarías o no a tus hijos menores de edad a realizar algo así. Y yo les platicaba en el apuarto que a mí me parece que en la adolescencia ni siquiera estás totalmente claro de para dónde vas a ir. Ni siquiera estás cómoda en tu cuerpo. Hay niñas que a los 13 años está empezándoles el periodo. O sea, hay muchos cambios y muchas hormonas haciendo de las suyas. Y creo yo que me parece muy bien que hayas esperado a una edad más avanzada donde tienes realmente conciencia y que me imagino que te debes haber documentado y que todas estas dudas te llevaron a buscar y a tener pláticas, información y estar bien seguro de poder realizar una decisión tan drástica. Porque el hacer un cambio en el cuerpo es una decisión muy drástica e irreversible, ¿no? Opino que a veces cuando hablamos de apoyar a los hijos con su reafirmación de género, porque a ella no se le dice cambio de sexo, se le refiere como reafirmación de género, nos apresuramos a hablar de hormonas, nos apresuramos a hablar de cirugías permanentes. Es cuando de verdad darle apoyo a los hijos o a tus compañeros o a con quien sea, pues, con quien convives, que sea trans, se ve como, bueno, tú te quieres cortar el pelo corto, está bien, córtatelo, porque el pelo vuelve a crecer. Si quieren utilizar distintos pronombres, practicar, utilizar nombres distintos. Para mí fue súper importante el día que yo me corté el pelo, yo lo tenía hasta aquí, cuando me corté el pelo, súper cortico, yo lloré, me emocioné, o sea, me tomé fotos y para mí fue como que me liberé. Porque fue algo que yo siempre quise de pequeño, pero no me lo permitían en mi casa. Entonces son esos pasos que son tan chiquiticos que siento que la juventud merece tener, porque eso le puede aclarar las dudas. Claro que al final es un diálogo lo que hay que tener con los hijos, no quiere decir que de ese diálogo vaya inmediatamente a suceder algo extremo, sino simplemente que le permitan experimentar y platicarlo para sentirse con ese apoyo. Pero me da curiosidad saber, ¿cómo fue ese momento de decidir, ok, ya me corté el pelo, ya cambié de vestuario, ya me llaman Miguel, ya tengo todo este proceso, pero cada vez que me veo en el espejo, esto aquí me molesta, me incomoda, no me siento cómodo con mis senos. ¿Cómo fue la decisión de decir, ok, se tienen que ir y ya? ¿Tenías mucho gusto? Yeah. Ok. Y tu mamá te apoyó, bien. O sea, fue como todo es un proceso, ¿sí me entiendes? Yo creo que como es normal que los padres se preocupen, porque bueno, es una cirugía, cualquier tipo de cirugía es algo que es intenso. Pero para mí era más como que la manera que yo me presento al público no es la misma si tengo que estar así todo el tiempo. O sea, yo caminaba así y tenía la postura terrible por eso mismo. Cuando, o sea, para mí tomar esa decisión se trataba más de sentirme cómodo saliendo al mundo, porque en mi cuarto ya, bueno, ya tenía 20 años con el mismo cuerpo, me acostumbré. Claro. Pero es más como que, bueno, ir a la playa, el único hombre con la franela puesta y tener que tener dos y tres sosténs puestos para... Aplastar un poco. Aplastar un poco, es incómodo. Miguel, cuando regresemos, yo todavía tengo tantas preguntas que hacerte, me gustaría saber qué pensó tu mamá o qué te dijo tu mamá cuando platicaste esto con ella. Te quiero preguntar si hoy día eres completamente feliz y te preguntaría, además, qué le dirías a tu yo anterior, ¿no Miguel? La verdad es que Miguel nos está compartiendo que en su historia tú decidiste hacer todo este proceso después de los 19 años. Y yo te dejé tres preguntas, ¿qué dijo tu mamá? ¿Qué dijo tu mamá? Que, bueno, le tomó un poco de tiempo acostumbrarse, pero eventualmente me apoyó y ahora sí me apoya. ¿Y estás feliz tú con la decisión que tomaste? Sí, sí, fue la decisión correcta. ¿Y qué le dirías entonces a ese yo de antes? Que aguante un ratico más, que aguante un ratico más, que sí, que eventualmente todo va a mejorar. Amén. Todo va a ser bien. ¿Y qué te dices hoy día tú, a ti, Miguel? Que amos bien, que amos excelente. Claro. Que amos bien. Orgulloso de ti por la decisión que tomaste. Oh, por supuesto. La enfrentaste y ahora eres una historia de motivación, de inspiración para muchas otras personas que también quieren seguir tus pasos. ¿Cómo lo hizo? Como debe ser, ¿eh? ¿Cómo lo tomaron tus pasos que debe ser? ¿Cómo lo tomaron tus amigos, Miguel? Excelente, de verdad, ahora son mi mayor apoyo, hemos creado una comunidad súper bonita, no solo en persona, pero en las redes sociales, tenemos una comunidad increíble y ha sido bien bonito todo. ¿Ha buscado ayuda psicológica en algún momento o piensas que has podido manejarlo tú solo y con la gente que está en tu entorno? Este, sí, obviamente que tengo ayuda psicológica, pero eso va para todo el mundo, no solo en el mundo. Claro, claro. Qué bien, me encanta. Pero de principio a fin ya. Claro que sí. Sí, y la ayuda psicológica es eterna y es, aparte, si tienes problemas o no, es como ir al gimnasio. Sí. Mantener el cerebro, mantener las emociones, los pensamientos donde tienen que ir, qué maravilla. Gracias por compartirnos tu historia con tanta naturalidad, con cintapujos y agradecemos muchísimo, así que, pues bueno. Un abrazo para tu mamá y tu hermana y han sido un buen soporte para ti.